El tablero con Fray Nelson Hay un verbo en la Biblia que es distinto de todos los demás verbos. Y es distinto porque la Biblia le aplica a este verbo únicamente a Dios. Es el verbo crear. ¿Y sabes por qué es tan especial este verbo? Porque no se trata de reformar lo que ya existe. No se trata de remodelar algo que ya está. No se trata de partir de algo para llegar a otra cosa. Se trata de dar comienzo. Dar comienzo absoluto. Es lo que quiere decir crear de la nada. Y solo Dios tiene esa fuerza. Solo Dios tiene ese poder. Y por eso solo Dios puede cambiar radical y totalmente lo que nosotros somos. Dios creador. Hoy, aquí, en Cristovisión. En Cristovisión estamos convencidos de que la teología no puede quedarse encerrada en las universidades, en los seminarios, en los seminarios, en las bibliotecas. Estamos convencidos de que profundizar en nuestra fe, utilizar nuestra inteligencia para mejorar la comprensión de la fe, no para reemplazar la fe, sino para comprender mejor su mensaje, es un derecho y, hasta cierto punto, un deber de todo fiel católico. Sabemos, además, que nuestra iglesia no tiene temor a la verdad. No tenemos temor al estudio, no tenemos temor a la argumentación. De hecho, durante muchos siglos, los lugares donde más se estudió sobre esta tierra fueron los conventos, los monasterios, las universidades fundadas por la iglesia católica. Y en ese espíritu, esta temporada, la temporada décima, se refiere al misterio de Dios. Nosotros, en nuestras últimas entradas, en nuestros últimos programas, hemos hablado de algunas de las vías de acceso a la existencia de Dios, según Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás dice que sí hay camino, que sí hay una vía, que puede llegar a convencernos razonablemente de que Dios existe. Por supuesto, esto no reemplaza la evangelización, esto no reemplaza la oración, ni muchísimo menos reemplaza el poder del Espíritu Santo. Pero sí es un estudio que es útil, porque ayuda a quitar obstáculos y ayuda a que descubramos que nuestra inteligencia tiene que ser evangelizada. Nosotros, los cristianos católicos, no estamos de acuerdo con aquella idea de que existe como decir una verdad religiosa por un lado y otra verdad científica o filosófica por otro lado. Nosotros creemos que Dios es fuente única de toda verdad y por eso estamos convencidos también de que esa luz que Dios nos ha dado por medio de la inteligencia no es contraria, no es enemiga de la luz de la fe. Bueno, después de hablar de la existencia de Dios, creo que lo mejor es hablar sobre Dios como Creador y en esta parte vamos a necesitar un soporte bíblico bastante más amplio que en lo que llevamos recorrido de esta décima temporada. Hablar de Dios como Creador. ¿Qué es crear? En la Biblia este es un verbo muy particular porque resulta que el único sujeto para el verbo crear es Dios. Es decir, la Biblia utiliza el verbo crear con supremo cuidado. Es un verbo que está reservado para Dios. Solamente Dios es Creador. ¿Por qué hay este celo en guardar para Dios un verbo y decir que solamente Dios es Creador? ¿Por qué hay esa, podríamos decir, esa restricción? Bueno, ¿no se supone que también nosotros, los seres humanos, somos creativos? Por ejemplo, cuando un artista hace una obra musical, cuando un compositor, por ejemplo, hace una sinfonía, cuando un pintor termina una maravillosa pintura, un cuadro, pues eso es parte de la creatividad humana. Es verdad que en nosotros, es verdad que a través de nosotros surgen realidades nuevas. Pero aquí hay un punto que yo creo que ya nos va a ubicar bastante. ¿Qué es lo que hace un artista o qué es lo que hace un constructor, un arquitecto o un obrero? Esta es una persona la cual tiene un punto de partida. Ese punto de partida puede ser, por ejemplo, una pintura. Aquí tenemos un pote de pintura. Y a partir de su capacidad y a partir de esta pintura, sale un hermoso cuadro. Aquí está el cuadro que ha pintado, que tiene muchas cosas. Ese es el cuadro, tal vez demasiado abstracto, que ha sacado este artista. Ahora, observa que este pintor ha tenido que apoyarse en algo que ya existe, que es la pintura. Y este pintor ha tenido que apoyarse en cosas que ya existen. Incluso en los cuadros abstractos, incluso en lo más abstracto que pueda hacer el pintor, siempre hay conexiones con otras cosas que ha visto, con otras cosas que ha conocido, con otras cosas que ha hecho. Es decir, para realizar esta obra, el pintor tiene que apoyarse en algo que ya existe. Lo mismo y mucho más claro se ve en el caso de un constructor. El constructor tiene que apoyarse en unos materiales. Tiene que partir, por ejemplo, de un cemento, tiene que partir de un hierro, tiene que partir de unos ladrillos, y a su vez esos ladrillos, pues, deben su existencia a algunas otras cosas que son previas. Por ejemplo, esos ladrillos pueden hacerse a partir de arcilla. Esa arcilla se toma del suelo. Es decir, el artista, o el pintor, o el escultor, o el obrero, o el arquitecto, siempre se apoya en algo. Y a partir de eso, en lo que se apoya, realiza una cosa nueva. Cuando la Biblia nos habla de creación, y cuando nuestra fe católica nos habla de Dios creador, lo que estamos diciendo es mucho más que eso. No es simplemente el surgimiento de una cosa nueva. Lo que estamos diciendo es que Dios no necesita apoyarse en nada. Esa es la novedad. Ese es el sentido fuerte del verbo crear. Crear es hacer surgir la novedad a partir de nada, es decir, sin ningún otro apoyo. Ya dijimos, el pintor tiene que apoyarse en la pintura, más sus conocimientos, más las cosas que ha visto. El obrero tiene que apoyarse en la arcilla, en el ladrillo, en el hierro. Utiliza otras cosas. Y por eso la novedad que nos trae el pintor, la novedad que nos trae el arquitecto, es una novedad relativa, porque en realidad consiste en trabajar a partir de una base. Podemos decir que todos estos talentos, porque son evidentemente talentos, y personas con grandes capacidades, todos estos talentos tienen que ver con el transformar. La creatividad que nosotros conocemos, la creatividad de los obreros y la creatividad de los artistas, es creatividad de transformación. Se trata de transformar. Yo creo que eso conviene escribirlo. Esta creatividad es creatividad de transformación. Y fíjate lo que significa esa palabra. Transformación quiere decir el cambio de una forma. La transformación. Esta es la creatividad humana, que es algo muy bello. Es algo muy bello. Evidentemente, el talento que tiene un buen compositor es algo que enriquece y embellece la vida humana. Pero esta creatividad es transformación. La novedad con respecto al verbo crear en la Biblia es que se trata no de una transformación, sino que se trata del surgimiento de una realidad radicalmente nueva. No es el partir de algo para llegar a otra cosa. Por eso se utiliza una expresión que es conocida en latín y esa expresión que está reservada únicamente para Dios es la expresión crear de la nada. Es decir, ex nihilo se suele citar en latín. Ex nihilo, de la nada. ¿Qué quiere decir crear de la nada? Quiere decir sin apoyo alguno. La obra de la creación no tiene apoyo alguno. No es la transformación de un material previo. En el mundo mitológico griego había una cosa parecida a la creación. Por ejemplo, el filósofo Platón nos habla de un dios o un semidios que vendría a ser lo que ellos llamaban el demiurgo. Demiurgo es aquel que transforma. Entonces, para los griegos, la materia era eterna. Y dentro de esa materia eterna entonces los dioses o este dios en particular llamado el demiurgo realizaba una obra maravillosa de transformación y de ahí surgían las cosas que nosotros conocemos. Eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros afirmamos algo mucho más audaz porque así lo hemos recibido en la palabra, en la palabra de Dios. Nosotros hablamos de un crear exníquilo, un crear de la nada y esto significa que Dios no transforma, no se limita a transformar, sino que es el origen radical de todo cuanto existe. Y en esto hay que ser tan absolutamente radicales como para afirmar que no es que Dios haga el universo a partir de sí mismo. El universo no es una emanación de Dios, no es una prolongación de Dios, no es una parte de Dios, ni Dios es una parte del universo, ni Dios se confunde con el universo. Dios, el creador, es distinto de su creación, no tiene un punto de partida en algo que ya existiera, sino que precisamente da el ser. Esta es la afirmación radical, la afirmación más profunda que podemos hacer del señorío de Dios. Precisamente porque Él es autor de todas las dimensiones, de todo lo que existe, por eso es Señor. En un momento continuamos y vamos a ver cómo llegó el pueblo de Israel a estas afirmaciones tan radicales y también vamos a aprender por qué son profundamente liberadoras. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Queridos Cristovidentes, nos interesan sus opiniones, nos interesan sus preguntas y sus comentarios. Nuestra manera más común y más frecuente de recibir esa voz que ustedes también quieren darnos es a través del correo electrónico. Envíennos sus preguntas, sus opiniones, sus sugerencias aquí Al Tablero con Fray Nelson Todo eso se escribe seguido sin guiones, sin puntos, sin espacios al tablero con Fray Nelson arroba cristovision punto o rg Este es el correo. El nombre de este programa así tal cual al tablero con Fray Nelson arroba cristovision punto o rg Ahí puedes enviar tus preguntas, sugerencias, también tus palabras de ánimo que nos hacen bien. Si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón envía un mensaje a este correo amigos arroba fraynelson punto com Este correo de abajo es para recibir evangelización católica todos los días y este correo al tablero con Fray Nelson arroba cristovision punto o rg para tus preguntas, tus sugerencias, tu aporte a este tu programa que Dios te bendiga Fray Nelson que buena su preparación para cada programa me encanta su capacidad de síntesis y sus competencias pedagógicas saludos muy cordiales Andrés Posada Buenas tardes Fray Nelson lo felicito es maravilloso ver su programa y que Dios le dé buena salud Sergio Daniel Hernández Ballén Estamos hablando de uno de los aspectos más fascinantes de la enseñanza bíblica sobre el misterio de Dios y se resume en esta frase Dios y solo Dios es el creador porque es que en la Biblia el verbo crear tiene una característica muy especial solamente se aplica con propiedad este verbo a Dios ¿qué quiere decir eso? quiere decir que Dios es Señor de todo lo que existe vamos a ver cómo se relaciona Dios creador con Dios Señor y ahí vamos y ahí vamos a descubrir cuál fue el camino que recorrió el pueblo de Israel para llegar a esta afirmación de Dios como único creador yo creo que es bueno hacer una comparación sucede que en siglos muy antiguos tiempo antes de Cristo hubo un predicador y un pensador que se llamaba Manés Manés dio origen a una corriente filosófica y religiosa que se llama el maniqueísmo para el maniqueísmo la materia es una cosa mala porque es el principio de lo que nosotros llamamos el pecado mientras que el espíritu es una cosa buena entonces Manés pensaba que había dos principios es decir que para explicar el universo para explicar las cosas que existen hay que hablar de dos dioses según Manés había un dios bueno que es el dios del espíritu el dios que ha creado las cosas espirituales y había un dios malo que es el dios que ha creado el cuerpo y todas las cosas materiales entonces para Manés la manera de explicar el conflicto que a veces uno vive entre el bien y el mal pues había que remitirse al conflicto entre el dios bueno que hizo el espíritu y el dios malo que hizo la materia y dentro de nosotros que tenemos materia y que tenemos espíritu dentro de nosotros pues habría ese conflicto ese conflicto entre entre el bien y el mal ese conflicto que cada uno de nosotros vive sería como derivado o sería como la expresión de un conflicto cósmico un conflicto mucho mayor que es el conflicto entre estos dos dioses así pensaba Manés pero eso que significa eso significa que según la enseñanza de este hombre el dios que él llamaba el dios bueno no tenía verdadero poder sobre la materia ese dios bueno no es señor de la materia y por eso se supone que habría que liberarse de la materia para llegar a ser verdaderamente bueno y para ser verdaderamente espiritual algunos seguidores de Manés a lo largo de los siglos han tomado ideas bastante exóticas a ese respecto por ejemplo como se supone que la materia es mala y como se supone que el cuerpo es malo pues entonces la reproducción es una cosa desastrosa porque la reproducción implica el uso del cuerpo entonces la sexualidad es perversa y reproducirse es malo y el matrimonio es malo fíjate a donde se van llevando estas ideas pero porque se llega a esas ideas pues se llega a esas ideas porque se cree que el cuerpo está bajo el poder de un dios malo mientras que el alma o el espíritu está bajo el poder de un dios bueno yo creo que esto se puede representar de la siguiente manera vamos a decir que esto que he escrito aquí este es el dios bueno y el dios bueno es el dios del espíritu y vamos a representar con el otro color al dios malo y el dios malo se supone que es el dios de la materia y por lo tanto es el dios del cuerpo observa que dentro de este esquema que estoy dibujando en esta parte de nuestro tablero dentro de este esquema el que él llamaba el dios bueno no es señor ojo este dios bueno no es señor de la materia ni del cuerpo y este dios malo no sería señor de la parte del espíritu pero resulta que si el dios bueno no es señor de la materia y del cuerpo entonces si por ejemplo una persona está enferma si está sufriendo en su cuerpo el dios bueno no puede aliviar ese sufrimiento porque el dios bueno no es señor del cuerpo entonces que le toca hacer a la persona que está enferma en su cuerpo como el dios bueno no es señor del cuerpo entonces tiene que apelar al dios malo y esta es exactamente la idea que hay en muchas religiones y la idea que muchas personas tienen y por eso creen que para solucionar ciertos problemas hay que acudir a los demonios hay gente que llega a esos extremos incluso hay católicos tan convencidos o por falta de instrucción están tan convencidos de esta clase de cosas que creen que por ejemplo para liberarse de ciertos problemas tienen que acudir a los brujos y saben que la brujería es una cosa mala pero sienten que tienen que acudir a los brujos para que les arregle ese tipo de problema pero si yo tengo que acudir a la brujería para solucionar un problema quiere decir que dios el dios verdadero el dios que yo he conocido por la predicación de la iglesia no sería señor de todos mis problemas no sería señor de todas las áreas de mi vida dentro del esquema del maniqueísmo y dentro del esquema de la brujería dios no es un verdadero señor porque hay áreas de mi vida en donde no manda dios si dios es únicamente dios de la cuestión espiritual y de la vida espiritual y del elemento espiritual entonces los problemas que yo tengo con la materia que pueden ser problemas de dinero que pueden ser problemas de salud o cualquier otro tipo de problema esos problemas no me los puede arreglar el dios bueno entonces tengo que acudir a otras fuerzas y esas fuerzas son las fuerzas perversas por eso todo dualismo de esta clase todo maniqueísmo desemboca finalmente en un culto a los demonios y en algún tipo de brujería además de producir unos conflictos psicológicos irreparables entonces toda esta historia que es la historia de los muchos dioses esta historia es la que queda superada dentro del esquema de israel porque en el esquema del pueblo de dios en el esquema de israel solamente dios es el señor y como dios es el único señor quiere decir que el no depende de nadie no tiene que pedirle permiso a nadie no tiene que pedirle consejo a nadie no tiene que pedirle favor a nadie para ninguno de los aspectos de nuestra vida todo aquello que nosotros somos ya se trate de lo corporal ya se trate de lo emocional ya se trate de lo físico ya se trate de lo psicológico mental intelectual espiritual todo 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 lo que nosotros somos en cada una de nuestras dimensiones todo está bajo el poder de un único dios o sea que fíjate que esta afirmación del creador como aquel que no necesita de nadie que no depende de nadie que no es un simple transformador de cosas sino que crea a partir de la nada eso quiere decir que el es el único señor cuando llegó Israel a esa conclusión en la época más dura de su existencia en el siglo VI antes de Cristo esa fue la época del destierro y en la época del destierro pues resulta que aquellos judíos tuvieron que ir a Babilonia y Babilonia es la tierra de la idolatría es la tierra de los muchos dioses pero que significa idolatría o mejor que significa politeísmo que significa tener muchos dioses significa que hay un dios que es el dios de los mares así como eran los griegos recuerdas que los griegos tenían el dios de los mares el dios de la tierra el dios de la fecundidad el dios de la sabiduría el dios de la alegría el dios de la inteligencia el dios del comercio entonces cuando hay muchos dioses quiere decir que ninguno de ellos es verdaderamente señor de todas las áreas de mi vida y ese estar dependiendo de distintos dioses es una cosa simplemente enloquecedora porque resulta que en el relato que hacían aquellos griegos por dar un ejemplo esos dioses eran celosos entonces si yo por ejemplo voy a la guerra porque tengo que entrar en combate en el mar por un lado tengo al dios de la guerra y por otro lado tengo al dios del mar y ahí que pasa que pasa si yo le caigo bien al dios de la guerra pero le caigo mal al dios del mar y tengo que hacer una pelea en las aguas tengo que hacer una pelea en el mar entonces fíjate que eso es enloquecedor el politeísmo finalmente lleva a una perplejidad paralizante en nuestra época hay algunos que quieren presentar el pensamiento pagano y el retorno a la naturaleza y al politeísmo y al chamanismo lo quieren presentar como una cosa simpática no hay nada de simpático en eso no hay nada de simpático en esos conflictos de fuerzas desconocidas en esos conflictos de voluntades caprichosas y por eso cuando Israel estaba en lo más difícil en lo más duro de su historia según lo que cuenta el antiguo testamento cuando ellos estaban allá en Babilonia en la tierra de los muchos dioses en la multiplicación de los ídolos es ahí donde ellos llegan a una conclusión no hay tantos no son verdaderos dioses no tienen verdadero poder ellos no son señores solo hay uno que es el Señor y para afirmar que solo uno es el Señor para eso hay que afirmar que ese uno es el origen de todas las dimensiones del ser ese uno es el que está al origen de todo cuanto yo soy y por eso el corazón humano también se unifica y en esa unidad se vuelve con amor hacia el único Dios que ha manifestado cuanto nos ama esta es la preciosa enseñanza que nos trae la historia del pueblo elegido sobre por qué hay que afirmar que Dios es creador y que es todopoderoso todopoderoso no significa un juego de nuestra mente todopoderoso quiere decir que en la medida en que todas las dimensiones del ser tienen finalmente su origen en Él Él es Señor de todo cuanto existe que así nos permita llevar una vida grata ante sus ojos y una vida feliz en unión con Él así sea amén al tablero con Fray Nelson por el Espíritu de Jó de Jó de Jó de la palabra Gracias por ver el video.